Hola, muy buenas tardes amigos en las redes sociales. Solamente les queremos recordar que en nuestra página de internet univisionsandiego.com pueden obtener toda la información que necesitan sobre acción diferida. Solamente se van a univisionsandiego.com, le hacen clic a la pestaña noticias, ahí podrán ver hasta el final la otra pestaña que dice acción diferida. En esa pestaña pueden encontrar todas las notas que subimos sobre este tema de acción diferida o deferred action incluyendo el link para bajar los documentos necesarios para solicitar o tramitar esta acción diferida. Solo visite nuestra página univisionsandiego.com y ahí encontrará toda la información.